¿Qué es lo más complicado de una pretemporada? ¿Qué es lo más complicado de una pretemporada? Sabemos que estamos en grupos muy difíciles, pero bueno, todo depende de nosotros, de cada partido, de hacer las cosas bien. Juan Carlos, la presión para usted en los profesionales seguramente volverá a la selección, ¿no? La verdad, primero estoy concentrado en lo que es acá, en el club, y hacer las cosas bien acá, ¿no? Pues sin duda alguna, bueno, y me le va a hacer también un buen trampolín para llegar a la selección, donde usted es así de titular. No, no, porque como te digo, por ahora estoy pensando acá lo que es el club, hacer las cosas bien y si se da la selección nuevamente, en vez de eso.